Recibí como una ola de comentarios negativos donde se me comparaba a mí, a mi mamá, incluso hacían como fotos, como que éramos monitos, decían que como yo gané, que era fea. Impactante la confesión de nuestra Francisca cuando nos contó que estuvo a punto de abandonar Despierta América por el bullying que sufrió en redes. No me podía ver, aseguró. Yo no me podía ver cuando encendían esas lucecitas rojas, yo entraba en nervios, me sentía muy mal, porque yo empecé a creer que sí, que yo no estaba lista físicamente ni era bonita para estar en televisión. Que le dieran la oportunidad a otra. Además, Francisca compartió lo que hace para criar a Baby Genaro y enseñarle a enfrentar el acoso. Que él tenga autoestima alta, que él se defienda y que siempre, siempre se comunique conmigo que soy la persona y su papá que lo vamos a regresar a su centro.